Esa gitana, esa gitana, esa gitana Se conquista bailando con sevillana Mira la cara, cara, que es la segunda Que es la segunda Mira la cara, cara, que es la segunda Mira la cara, cara, que es la segunda Que es la segunda Coge la por detalle de la cara, junta Coge la por detalle de la cara, junta Esa gitana, es la gitana, es la gitana Se conquista bailando vos en mi cara Mira la cara cara que es la tercera Que es la tercera Mira la cara cara que es la tercera Mira la cara cara que es la tercera Que es la tercera Y verás con que gracia te está padre y verán con la gracia de esta pareja Esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por Sevillana Y en la cuarta lo lancé definitivo Definitivo, en la cuarta lo lancé definitivo En la cuarta lo lancé definitivo Definitivo, quien se encuentra en su vuelo, pájaro herido quien se encuentra en su vuelo, pájaro herido Esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por Sevillana ¡Ole, y ese aplauso fuerte!